Los bosques son el hogar de una valiosa y sorprendente fauna silvestre, que cumple funciones vitales en estos ecosistemas. Estos animales suelen ser muy difíciles de ver en su ambiente natural, porque generalmente se alejan de los humanos. Es así que para poder conocerlos en su hábitat sin la necesidad de capturarlos o dañarlos, los investigadores recurren al uso de cámaras trampa. Este es un pequeño dispositivo que suele instalarse atado a un árbol, camuflado en la naturaleza. Contiene una cámara digital, la cual se activa mediante un sensor de movimiento infrarrojo cuando un animal pasa por delante de la misma. Así, las fotografías o videos se van almacenando en una memoria que puede leerse fácilmente en una computadora. Las cámaras, por lo general, se colocan en zonas cercanas a cursos de aguas, donde los animales se acercan a beber. Y están activas durante el día y la noche, lo que brinda mucha información sobre los hábitos de los animales. Conocer nuestra fauna silvestre nos permite llevar adelante estrategias para su conservación y para dar a conocer a la comunidad la increíble diversidad de animales que viven en nuestro Tucumán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!